el primer tipo de herramientas que vamos a ver son las herramientas de transformación que nos sirven para modificar el aspecto de un elemento una selección una capa o una ruta la primera de ellas es la herramienta mover que como su propio nombre indica nos sirve para desplazar objetos a través del espacio del área de trabajo vamos a ver cómo funciona si tenemos un elemento en pantalla como por ejemplo una imagen podremos seleccionar la haciendo clic sobre ella y arrastrarla con el ratón también tenemos algunas opciones más para personalizar el comportamiento de esta herramienta que encontrarás en el panel de opciones como puedes observar podemos elegir si lo que queremos es mover una capa una parte del diseño seleccionada o una ruta creada si queremos mover una capa podemos concretar si queremos mover la capa correspondiente al elemento que estamos clicando con el ratón de esta forma lo cual requiere ser precisos con el ratón y clicar exactamente sobre el objeto o imagen por otra parte podemos indicar que queremos mover la capa que está actualmente activa es decir la marcada en el panel de capas con esta segunda opción no será necesario tener el ratón justo encima de la imagen sino que independientemente de dónde lo coloquemos moveremos la capa activa en nuestro panel de capas si queremos mover varias capas al mismo tiempo debemos indicar al programa qué capas vamos a mover nos dirigimos al panel de capas y activamos esta opción con forma de cadena en aquellas capas que queramos mover al mismo tiempo una vez hecho eso cuando pinchamos y arrastramos una de las capas se desplazarán las dos al mismo tiempo cuando acabes puedes volver a desmarcar esta opción a través del icono de la cadena para mover un área de selección asegúrate de que tienes algún área marcada utilizando alguna de las herramientas de selección y después haz clic sobre ella y arrastra la con el ratón por último para mover una ruta creada haz clic sobre esta opción y ya podrás mover su ruta de un punto a otro de tu diseño la herramienta inclinación es útil si queremos dar algún elemento de nuestro diseño un aspecto menos plano modificando su posición en los ejes y y x para usarla tan solo tenemos que seleccionar el elemento sobre el que vamos a aplicar la transformación y después escoger la herramienta inclinación después haremos un clic sobre la imagen o elemento y nos aparecerá un panel que nos permite cambiar los parámetros de inclinación a la vez que nos muestra a tiempo real cómo afectan esos cambios a la imagen cuando estemos satisfechos con el resultado pulsaremos sobre el botón cizallar la siguiente herramienta que veremos es la de alineación que nos va a permitir posicionar de manera rápida y geométrica los diferentes elementos de nuestro diseño para alinear un objeto pulsa sobre el icono de alinear en la caja de herramientas y después selecciona el elemento que quieres alinear por ejemplo esta imagen ahora verás que en el panel de opciones de la herramienta te permite escoger la sección del lienzo donde quieres alinear la imagen por ejemplo en el borde izquierdo en el centro o en la parte inferior también puedes alinear varios objetos para ello selecciona de manera múltiple varios objetos dejando pulsada la tecla mayúscula en el teclado y ahora tendrás que prestar atención a este desplegable aquí indicaremos al programa si queremos alinear varios objetos usando uno como referencia o si queremos aplicar la alineación por igual a todos los elementos seleccionados si escogemos en el desplegable que el primer objeto servirá de referencia cuando los alineamos en cualquiera de las posiciones posibles el segundo objeto tomará como parámetro el espacio ocupado por el primer objeto es decir que si lo alineamos en la parte superior se colocará en el borde superior del primer objeto seleccionado y así con el resto de opciones si lo que queremos es que ambos objetos seleccionados se alineen en el espacio total del lienzo en el desplegable deberemos escoger la opción selección y ambos actuarán de la misma forma la herramienta recorte permite cambiar el tamaño de un elemento o imagen para recortar simplemente seleccionaremos la herramienta haremos clic sobre la capa que queremos recortar y después seleccionamos el área una vez seleccionada el área se puede modificar tirando de los extremos del cuadro que nos aparece en pantalla una vez esté conforme con el área a recortar haremos clic en el centro del elemento o la imagen y de esta forma se aplicará de manera definitiva el recorte la herramienta rotación es similar a la de inclinación con la diferencia de que nos servirá para cambiar el ángulo en el que se encuentra el objeto utiliza estos botones en forma de flecha o desplaza al cursor azul por la línea para modificar el ángulo y después pulsa en rotar a continuación vamos a ver el uso de la herramienta escalado que es una de las más útiles y también de las más empleadas en cualquier programa de edición de imágenes esta herramienta nos va a servir para modificar el tamaño de los objetos sin necesidad de hacer ningún recorte para usarla seleccionamos la herramienta que tiene este icono y después clicamos sobre la imagen objeto a escalar se nos abre este panel donde podremos modificar manualmente su tamaño ten en cuenta que esta cadena nos permitirá redimensionar la imagen sin que se desconfigure así que asegúrate de tenerla activada una vez hecho eso podríamos modificar su tamaño con los botones en forma de flecha o bien tirando de los extremos de la propia imagen finalmente pulsaremos en escala la herramienta perspectiva nos va a permitir darle profundidad a nuestras imágenes y elementos creando así formas originales y llamativas cuando seleccionemos una imagen teniendo esta herramienta activa nos aparecerá de nuevo un cuadro en forma de rejilla en el que podremos tirar de sus extremos para cambiar así la perspectiva del elemento una vez esté satisfecho o satisfecha con el resultado pulsa en el botón transformar finalmente la herramienta volteo es útil si queremos cambiar la dirección del elemento de forma tanto horizontal como vertical